Tu que has aceptado el llamado del Señor Y que predicas la palabra con denuedo Tu que amas trabajar en su obra Y aun en medio de las luchas estás firme Tal vez en esta tierra no tendrás un galardón Quizá nadie reconozca tu trabajo Pero allá en el cielo recompensas tendrás Y en la ciudad celestial Dios tiene un lugar para ti Sigue adelante, no desmayes, predica la palabra A tiempo, fuera de tiempo, Dios te recompensará Tu eres el ángel que Dios tiene aquí en esta tierra Para alumbrar a muchas almas Que vive en la oscuridad Sigue adelante, porque Dios ha puesto en ti tu mismo corazón Que Dios te bendiga, querido pastor Tu que has aceptado el llamado del Señor Y que predicas la palabra con denuedo Tu que amas trabajar en su obra Y aun en medio de las luchas estás firme Tal vez en esta tierra no tendrás un galardón Quizá nadie reconozca tu trabajo Pero allá en el cielo recompensas tendrás Y en la ciudad celestial Dios tiene un lugar para ti Sigue adelante, sigue adelante Sigue adelante, no desmayes, predica la palabra A tiempo, fuera de tiempo, Dios te recompensará Tú eres el ángel que Dios tiene aquí en esta tierra Para alumbrar a muchas almas que viven en la oscuridad Sigue adelante Sigue adelante